qué tal amigos cómo están bienvenidos a magical spanish the easiest way to learn spanish muy bien continuamos con nuestras clases de español a nivel avanzado y en esta oportunidad hemos llegado a la clase número 11 relacionada con el tema del uso del subjuntivo en español aquí yo quiero detenerme un momentico y decirles que es un tema muy complejo es un tema que yo no puedo enseñar en 10 15 minutos o una hora como ven ya llegamos a la clase número 11 y algunas clases han tomado un poquito de tiempo entre media hora 40 minutos casi que una hora es porque es un tema bastante complejo y necesitamos muchos ejercicios necesitamos ejemplos necesitamos practicar la parte auditiva la parte gramatical estudiar los las excepciones a la regla y también tener en cuenta los verbos irregulares entonces es un tema como siempre lo he dicho que representa un desafío especialmente para la persona que está aprendiendo español como segunda lengua entonces por eso les pido que que es en la clase tome la clase porque de la forma como lo estamos viendo es una forma muy efectiva para nosotros aprender o para nosotros saber realmente cómo funciona el modo subjuntivo en español así que comenzamos muy bien en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los mandatos familiares con el pronombre personal tú en la clase anterior estuvimos viendo el diferentes ejemplos con el pronombre usted en lo relacionado con las órdenes y los comandos bueno en esta oportunidad continuamos con mandatos con comandos con órdenes pero nos vamos a concentrar con el pronombre tú que siempre hemos dicho lo vamos a usar con personas que conocemos personas que tenemos cierta confianza o personas digamos que tenemos un mismo nivel sea de edad un compañero de trabajo podemos usar el tú a diferencia del usted que va a implicar un poco de respeto a la otra persona con la que me estoy dirigiendo con quien estoy hablando muy bien bueno los mandatos afirmativos empezamos con con esos mandatos afirmativos que son son temas diferentes los mandatos o comandos es un tema y el subjuntivo va a ser otro pero vamos a ver también como en la clase anterior la la similitud que que tienen los mandatos con el subjuntivo en la parte negativa pero entonces vamos a empezar con los mandatos afirmativos con tú bueno casi todos ojo aquí con este casi todos no quiere decir que todos casi todos los mandatos u órdenes afirmativos con el pronombre tú van a tener la misma forma que la tercera persona singular del presente el modo indicativo entonces quiero que prestemos atención a estas dos columnas la primera columna es el presente el modo indicativo y aquí vamos a tener el mandato la orden en la tercera persona del indicativo voy a decir él o ella busca y el mandato va a ser busca y nos estamos refiriendo a tú él o ella cierra el mandato cierra tú él o ella abre abre tú otros ejemplos él o ella pide pide tú él o ella mete mete tú él o ella trabaja trabaja tú lo importante aquí para analizar es que esa tercera persona del modo indicativo y esa de acá van a tener la misma forma del mandato para tú aquí es él o ella presente indicativo busca y acá el mandato entonces coinciden busca busca cierra cierra abre abre pide pide mete mete trabaja y trabaja que es una información que nos va a servir bastante veamos los siguientes ejemplos yo tengo aquí el infinitivo tengo 10 verbos traer comprar cerrar peinarse que son verbo es un verbo reflexivo vamos a ver cómo funciona dormirse entregar lavarse beber correr y bailar muy bien vamos a analizar el presente del indicativo a tercera persona el ella usted entonces digo el ella usted trae el ella usted compra el ella usted cierra el ella usted se peina el ella usted se duerme el ella usted entrega el ella usted se lava el ella usted bebe el ella usted corre el ella usted baila También me gusta siempre repetir los pronombres Él, ella, usted Porque de esa manera nuestro oído se va acostumbrando A que esas terceras personas van a ser Él trae, ella trae, usted trae Entonces es un ejercicio para, digamos, entrenar nuestros oídos Muy bien, esta siendo la tercera persona del modo indicativo Y ahora vamos a ver los mandatos afirmativos Afirmativos, muy importante Con tu, yo digo trae, compra, cierra, peínate Miren aquí, usted, él, ella, usted se peina Y aquí vamos a decir peínate Como es con segunda persona va a ser te Peínate, duérmete, entrega, lávate, bebe, corre y baila Muy bien Ahora, con los verbos reflexivos Como afeitarse, bañarse, vestirse El pronombre reflexivo para el mandato o las órdenes de tú Va a ser te Que es exactamente lo mismo cuando vimos con el pronombre usted Bueno, ahora va a ser con el pronombre tú Va a cambiar a te Ahora, si tenemos un mandato negativo El te va a ir antes y separado del verbo Pero si el mandato es afirmativo El te va después y se escribe como si fuera parte del verbo Veamos algunos ejemplos Yo digo, no te afeites Este es el negativo No te afeites primero a el te Y luego el verbo y son separados No te afeites Pero si es el afirmativo Vamos a decir Afeita te Y el te va a ir al final Y este te va a ser parte del verbo Va a ir pegado También digo, no te bañes La orden negativa No te bañes El afirmativo va a ser Bañate No te vistas Vístete Otro ejemplo No te pares Párate No te duermas Duérmete No te peines Peínate Entonces vamos a prestar atención a este te En los reflexivos Ok Vamos a tener varios ejemplos Y vamos a analizar Toda esta parte de información Que nos dan acerca de los comandos Con el pronombre tú Bien Bueno Ahora dos Y esta parte Creo que es muy importante O es la más importante de la clase Porque tiene que ver Con el subjuntivo Dice Los mandatos negativos con tú Sin excepción Aquí sí todos Sin excepción Todos los mandatos negativos Con el pronombre personal tú Son iguales Las del forma tú Del presente Del subjuntivo Muy bien Entonces Un tema muy especial Son los comandos O las órdenes Y otro tema Es el subjuntivo Lo importante de esta clase Es que Siendo Los mandatos O las órdenes Un tema bastante sencillo Bueno Lo vamos a comparar Porque Cuando tenemos Estas órdenes Van a tener la misma forma La misma estructura Del presente Del subjuntivo Pero una vez más Son temas diferentes Por ejemplo Para traer El presente Del subjuntivo Yo digo En tercera persona Ella quiere que tú traigas Perdón Que tú traigas En segunda persona Ella quiere que tú traigas Y el mandato negativo Va a ser No traigas El negativo El afirmativo Aquí lo escribí pequeñito Digo Trae Entonces Una vez más Una vez más El verbo traer Ella quiere que tú traer Ella quiere que tú traigas El negativo va a ser No traigas El afirmativo va a ser Trae Trae Traigas Buscar Ella quiere que tú busques Negativo Yo digo No busques El afirmativo sería Busca Busca Negativo No busques Entonces vamos a ver Cómo cambia Este busca A busques Por esa razón Esta clase es importante Para que veamos La importancia De los mandatos negativos Con tú Vamos con el tercero Dormir Que tú duermas El mandato afirmativo Sería Duerme Y El negativo No duermas Ayudar Digo Que tú Ayudes El afirmativo sería Ayuda Pero El negativo va a ser No ayudes No ayudes Es diferente Ayuda A no ayudes Y tengo sentarse Como reflexivo Va a ser Que tú te sientes Presente el subjuntivo Ella quiere que tú te sientes La 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 orden afirmativa sería Siéntate La negativa No te sientes No te sientes Y Una vez más Prestemos atención A la posición Del pronombre En los negativos Muy bien Bueno A continuación Tenemos varios Yo tengo El verbo Pensar Comprar Mirar Leer Usar Discutir Comer Peinarse Beber Y llegar Muy bien El presente el subjuntivo Nos va a quedar Que tú pienses En este caso decimos Ella quiere que tú pienses Ella quiere que tú compres Ella quiere que tú mires Que tú leas Que tú uses Que tú discutas Que tú comas Que tú te peines Que tú bebas Y que tú llegues Muy bien Ahora vamos a los mandatos negativos Con el tú Pero primero Lo puse en letra Bien pequeña Para que veamos La diferencia Del mandato afirmativo Y luego lo vamos a comparar Con el negativo Entonces digo Piensa Vamos a leerlos todos Los primeros como mandatos afirmativos Yo digo Piensa Compra Mira Lee Usa Discute Come Peínate Bebe Y llega Bueno Ya tenemos los afirmativos Vamos a compararlos Con los mandatos negativos Que tienen la misma forma De el subjuntivo Yo digo No pienses Pienses Y pienses No pienses No compres No mires No leas No uses No discutas No comas No te peines Compraemos el Peínate Que va El teo al final Y es parte del verbo En contraste con el negativo Que va a ser No te peines Se va a escribir primero Y va a ir separado No te peines No bebas Y no llegues Entonces Estos ejemplos Nos dan Una clara idea De La forma En como Funciona Los mandatos En segunda persona Negativos Que tienen la misma forma De el subjuntivo Muy bien Veamos los siguientes Veamos los siguientes Ejemplos De mandatos Con tu Número uno Dice Peínate Que te ves muy mal Peínate Que te ves muy mal Dos Canta mi canción Favorita Por favor Canta mi canción Favorita Por favor Tres Préstame tu calculadora Préstame tu calculadora Cuatro Baila en el escenario Enfrente de toda la escuela Baila en el escenario Enfrente de toda la escuela Cinco Por favor Cállate Por favor Cállate Seis No te enojes conmigo Enojate Con tu hermano Vemos uno Una primera parte aquí Que está negativa No te enojes Conmigo Enojate Con tu hermano Siete No te duermas En la clase de historia Despiértate No te duermas En la clase de historia Despiértate Ocho No traigas a tu perro Ni a tu gato Al colegio No traigas a tu perro Ni a tu gato Al colegio Nueve No te quites el suéter Porque hace mucho frío No te quites el suéter Porque hace mucho frío Y número diez Yo tengo Trae a tus padres Porque la directora Los necesita Trae a tus padres Porque la directora Los necesita Entonces tenemos Claramente Las órdenes Peínate Canta Préstame Baila Cállate Y tenemos algunos negativos No te enojes No te duermas No traigas No te quites Trae Bueno Ahí podemos ver Claramente La diferencia Entre los afirmativos Y los negativos Para las órdenes Con el pronombre tú Perfecto Bueno C También tenemos Algunos mandatos Afirmativos Que son irregulares Bueno En este momento Vamos a estar analizando Ocho Que son los más comunes Y nos dice Ahora veamos Algunas oraciones Con mandatos U órdenes Irregulares Estas órdenes También son irregulares O estos verbos Van a tener una forma irregular Con usted Bueno Empezamos con el verbo Poner Y estamos hablando Del tú Decimos Juanita Pon Pon los platos En la mesa Para hacer la cena Juanita Pon Dos Ser Es S E Y para no confundirnos Con una Con la parte del verbo Que muestra Que es un verbo reflexivo Lo vamos a escribir Con Acento gráfico Con la tilde Sobre la letra E Dice Pedrito Sé un niño obediente Con tus maestros Pedrito Sé Un niño obediente Con tus maestros Aquí es el verbo Ser Número Tres Ir Va a ser Ve José Ve Y ayúdale A tu madre Con los paquetes José Ve Y ayúdale A tu madre Con los paquetes Cuatro Decir Va a ser Di Que es un Mandato irregular Luisa Di Solo la verdad Y nada más Que la verdad Luisa Di Solo la verdad Y nada más Que la verdad Número Cinco Hacer Haz Créame Que con este Haz Hay mucho Mucho problema Porque la gente No lo diferencia Es del verbo Hacer Mucha gente Lo escribe con S Con S Sería el verbo Haber Y es una Digamos Es una Cuestión de ortografía De saber Realmente Cómo se usa Entonces En ese caso Cuando es un imperativo Yo digo Luisa Haz Todas sus tareas Antes de comer Este es el verbo Hacer Luisa Haz Todas sus tareas Antes de comer Seis Salir Va a ser sal Sal Y los estudiantes Me dicen Profe Pero también En la comida Si Tiene la misma estructura Pero en este caso Al hacer verbo Es el imperativo Es el imperativo Del verbo Salir María Sal al patio Y recoge algunas flores Para decorar la mesa María Sal al patio Y recoge algunas flores Para decorar la mesa Siete Venir Que va a ser Ven Amparo Ven y dime Qué opina De este vestido Que compré Amparo Ven y dime Qué opina De este vestido Que compré Ocho Tener Ten Decimos Sonia Ten 500 pesos Y cómprate Lo que tú quieras Sonia Ten 500 pesos Y cómprate Lo que tú quieras Bueno Tenemos Ocho Verbos Irregulares Ahora tenemos Algunos ejercicios Y normalmente decimos Tú tendrás 6 segundos Para contestar Cada pregunta Antes de darte La respuesta Ya sabes Cómo funcionamos Con la clase Si necesitas Un poco más de tiempo Puedes pausar el video Tómate tu tiempo Y luego puedes Comparar tus respuestas Con las respuestas Que te voy a dar Así que comenzamos Yo tengo aquí Una, dos, tres Te doy las tres preguntas Si quieres Pausas el video La respondes Y luego la vamos a comparar Así de esta manera También la clase Va a ser Un poco más rápida Y no vamos a demorar Tanto en el video El ejercicio nos dice Responde las siguientes preguntas Te voy a dar El primer ejemplo Y luego con base En el primer ejemplo Vamos a comparar Los demás Dice ¿Puedo poner mi ropa En la mesa? Dice En la parte afirmativa Si Pon Tu ropa En la mesa También puedes decir Si Ponla Esto es lo que vamos a hacer Más adelante Si Ponla Este la Se refiere A la ropa Afirmativo Dicimos Si Pon Si Pon tu ropa En la mesa Negativo Es decir No No pongas Tu ropa En la mesa O decimos No No la pongas Poner Pon Y pongas Este es el que nos interesa aquí Que es El Negativo Que tiene la misma estructura Del Subjuntivo Número dos Dice ¿Puedo ir a la fiesta De cumpleaños De mi prima? Vamos a decir En la respuesta afirmativa Nos va a quedar Si Ve Pero no te demores mucho Si Ve Pero no te demores mucho Y la negativa Dice ¿Puedo ir a la fiesta De cumpleaños De mi prima? No No vayas A la fiesta De cumpleaños De mi prima O de tu prima Podría ser No No vayas A la fiesta De cumpleaños De mi prima O de tu prima Dependiendo De quien estemos hablando Lo importante aquí es Ir Ve Vayas Ir Ve Y vayas Tres ¿Puedo hacer mi tarea Más tarde? La respuesta afirmativa Nos va a quedar Si Haz Con Z Si Haz tu tarea Ahora mismo También puedo decir Si Hazla Este La Se refiere a la tarea Si Hazla La negativa No No hagas tu tarea Ahora También puedo decir No No la hagas No No la hagas Bueno Tenemos Hacer Haz Y hagas Hacer Haz Y hagas Alguien me decía El subjuntivo en español Es una tortura Para Para Las personas que están aprendiendo Español Bueno Yo pienso que Tiene su exigencia Hay que Hay que Trabajar fuertemente Hay que tener en cuenta Algunos Algunos detalles Pero tengan la certeza De que Con un poco de práctica Lo vamos a lograr Muy pronto Ahora Es importante Que yo Les dé Estos ejemplos Y que leamos Toda la oración Porque eso me da Un contexto El contexto Es muy importante Porque me permite Me clarificar El uso De Determinada estructura En la oración Por ejemplo Si yo tengo Yo digo Si Haz Haz porque es afirmativo Pero Cuando digo No No hagas tu tarea Bueno Este es un negativo No hagas que Bueno No hagas tu tarea Si yo te doy un contexto Una oración Con un contexto Va a ser mucho más Comprensible Muy bien Número Cuatro Yo digo ¿Puedo salir Al patio de recreo? Cinco ¿Puedo jugar Con tu celular? Y seis ¿Puedo brincar Con la cuerda? Si quieres Pausas el video Y luego comparas Bueno Vamos a responder Cuatro ¿Puedo salir Al patio de recreo? Tenemos una respuesta Afirmativa Y una respuesta Negativa La afirmativa Dice Si Sal al patio Porque ya Terminaste tu trabajo Escolar Si Sal al patio Porque ya Terminaste tu trabajo Escolar O la negativa Sería No Perdón ¿Puedo salir Al patio de recreo? No salgas Al patio Porque no Has terminado Tu trabajo Escolar No salgas Importante Salir Sal Y salgas Ahí está Resaltado Con amarillo En el número Cinco ¿Puedo jugar Con tu celular? Afirmativa Si Juega con mi celular Pero solo Por un rato Si Juega con mi celular Pero solo Por un rato Y la negativa Va a ser No No juegues con mi celular Porque me lo Puedes dañar No No juegues con mi celular Porque me lo Puedes dañar Sexto ¿Puedo brincar Con la cuerda? Si Brinca con la cuerda Para que no me molestes Si Brinca con la cuerda Para que no me molestes O puedo decir No No brinques Con la cuerda Porque te ensucias La ropa No No brinques Con la cuerda Porque te ensucias La ropa Tenemos Brincar Brinca Y brinques Entonces En la negativa Nos va a cambiar Y Tiene la forma De El subjuntivo Siete ¿Puedo afeitarme Con la navaja De mi papá? Ocho ¿Puedo usar El esmalte De mi mamá? Nueve ¿Puedo fumar aquí? Y diez ¿Puedo acostarme Y dormirme? Cuatro oraciones Y recuerden Una respuesta afirmativa Y una respuesta Negativa Muy bien La número siete Nos va a quedar ¿Puedo afeitarme Con la navaja De mi papá? Si Afeítate Con la navaja De tu papá Si Afeítate Con la navaja De tu papá O no No te afeites Con la navaja Porque te puedes cortar No No te afeites Con la navaja Porque te puedes cortar El verbo Es afeitarme Afeítate Y no te afeites Ocho ¿Puedo usar El esmalte De mi mamá? Si Usa El esmalte De tu mamá O puedo decir Si Úsalo Este lo Se refiere Al esmalte Si Usa El esmalte De tu mamá La negativa Nos va a quedar No No uses El esmalte De tu mamá No No uses El esmalte De tu mamá O no No lo uses No 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 lo uses Nueve ¿Puedo fumar Aquí? Si Fuma Aquí En esta área Es permitido Fumar Si Fuma Aquí Y el negativo Es no No fumes Aquí Está prohibido Está prohibido Fumar Aquí No No fumes Aquí Tenemos Fumar Fuma Y fumes Puede acostarme Y dormirme Tenemos dos verbos Reflexivos Acostarme Y dormirme La afirmativa Va a ser Va Nos va a quedar Si Acuéstate Y duérmete Si Acuéstate Y duérmete El te va a ir al final Y va pegado al verbo Es parte del verbo Y la negativa Nos va a quedar No No te acuestes Ni te duermas No No te acuestes Ni te duermas Ahora Tenemos el punto D Dice ¿Cómo colocar los pronombres De los mandatos O las órdenes? Cuando hablamos De los objetos Directos Los objetos Indirectos Y los pronombres Reflexivos Bueno Vamos a utilizar Los pronombres De complemento Directo En lugar De los complementos Directos Un ejemplo Yo te digo Yo necesito La regla Digo La necesito Esta La hace referencia A la regla La necesito Quiero el martillo Lo necesito ¿Qué necesitas? Lo Este lo Se refiere A el martillo Compra Ese computador Yo lo quiero Lo Se refiere Al computador ¿Me puedo quitar Los zapatos? Sí Quítatelos Tenemos un verbo Reflexivo Quitarse Me puedo quitar Los zapatos Sí Quítatelos Este lo Se refiere A los zapatos Muy bien También debemos Tener en cuenta El género Masculino O femenino Y el número Singular O plural De los complementos Directos Observa Que los pronombres Directos Al igual que los pronombres Indirectos Y reflexivos Se colocan Después de los mandatos Y órdenes afirmativas Pero delante de los mandatos negativos Que es lo que hemos estado explicando Y vamos a tener varios ejemplos Para clarificar Bien Este concepto Veamos Ejemplo Dice Julio César ¿Puedo comprar esa hamaca? Y te voy a dar la respuesta afirmativa Y la negativa Una vez más Julio César ¿Puedo comprar esa hamaca? Sí Cómprala No No la compres Hamaca Es femenino Y es singular La Sí Cómprala En el inglés Este la Sería el it No No la compres No No compres Este la Es la hamaca Vamos con el número dos ¿Puedo prender el televisor? Sí Prendelo El no Se refiere al televisor O no No lo prendas Este lo Hace referencia al televisor Tres ¿Puedo usar tu teléfono celular? Sí Úsalo Sí Úsalo O no No lo uses No No lo uses Cuatro ¿Buscamos nuevos empleados para la fábrica? Sí Búscalos O no No los busques Aquí tenemos el caso de empleados Es plural Y es masculino Entonces va a ser Búscalos O no No los busques Porque se refiere a los empleados Que en este caso son masculinos Importante Comprar aquí Cómprala No la compres Prendelo No lo prendas Úsalo No lo uses Búscalo No lo busques En otras palabras No los ayudes No los ayudes Este lo se refiere a nuestros nuevos vecinos Siete Estamos leyendo Y créanme Y créanme Y créanme que es uno Es uno de los temas Que estamos usando todo el tiempo Con los mandatos Cada vez que hablamos con personas Estamos haciendo referencia a los mandatos Todo el tiempo Y es un tema De mucha utilidad Por eso Me he dedicado un poquito más de tiempo A este tema Y los he separado Los mandatos con usted Tuvimos un video Los mandatos con tú Que es la clase de hoy Tenemos este video Porque se usa muchísimo En la vida diaria Bueno En el caso Número uno Yo tengo el verbo Barrer Está sin conjugar Tú Los salones de clase Y vamos a hacer la orden Vamos a hacer el imperativo Con el tú Aquí cambia ustedes Tú y ustedes Para ir comparando La clase anterior Con esta clase Bueno En el caso de Barrer Tú Los salones de clase Nos va a quedar Bárrelos La orden es Bárrelos Este no Se refiere a los salones No No los barras Bárrelos Y no No los barras Muy bien Comprar ustedes Las frutas Para esta semana Comprar ustedes Las frutas Para esta semana Nos va a quedar Comprenlas Las frutas Es femenino Y es en plural Las frutas Comprenlas O no No las compren No No las compren Tenemos Comprenlas Y acá Las compren Tercero Poner tú Los platos En la cocina Poner tú Los platos En la cocina Y ese es un verbo Irregular Nos va a quedar Ponlos Ponlos Podemos decir Ponlos en la cocina El negativo va a ser No No los pongas O no No los pongas En la cocina Cuatro Limpiarse Limpiarse Ustedes Hasta en plural Los zapatos Limpiarse Ustedes Los zapatos Y es un verbo Reflexivo Con C El afirmativo Nos va a quedar Limpien Se Los Limpiense Los O no No se Los limpien No No se Los limpien Una vez más Comparamos Barre Los Los barras Comprenlas Las compren Ponlos Los Pongas Limpies Los Se Los Limpien Afirmativo Y el negativo Muy bien Tengo 5 6 7 Y 8 Una vez más Puedes leer las oraciones Pausa el video Y luego vamos a comparar tus respuestas con las mías La número 5 nos va a quedar Poner tú los cuadernos en el maletín Vamos a decir Ponlos O ponlos en el maletín O no No los pongas No No los pongas Comprar ustedes los diccionarios en la librería Vamos a decir Comprenlos O no No los compren Diccionarios está en plural Los Los Comprenlos No No los compren 7 Usar tú los libros de la biblioteca Úsalos Los Los Se refiere a los libros Úsalos O no No los uses No No los uses 8 Poner ustedes Todos los libros en los Sería en las estanterías Porque estanterías es femenino Bueno Ese es un complemento Vamos a decir Poner ustedes todos los libros en las estanterías Pónganlos Este los se refiere a los libros O no No los pongan Pónganlos O no No los pongan En este caso Sería este los Se referiría a libros Sería en inglés Them Muy bien 9 Tú quieres que toque los tambores Nos va a quedar Sí Tócalos Los tambores Es los No No los toques No No Los toques Miren el Tócalos Y toques Tócalos Los toques 10 ¿Usted prefiere que yo toque el violín? Sí Tóquelo No No lo toque Estamos usando el usted Sí Tóquelo O no No lo toque 11 ¿Tú quieres que llame a tu papá? Sí Llámalo O no No lo llames Sí Llámalo O no No lo llames 12 Tengo que aprenderme Todo ese vocabulario Sí Apréndetelo Esta es la parte del reflexivo Apréndetelo O no No te lo aprendas No No te lo aprendas 13 14 15 16 Cuatro nuevos ejemplos Hago unos tacos de pollo Uy Que rico los tacos de pollo Hago unos tacos de pollo Nos va a quedar Sí Hazlos El verbo hacer Hazlos O no No los hagas No No los hagas ¿Vemos esta película? Sí Veámosla Sí Veámosla O no No la veamos No No la veamos 15 ¿Compro este bolso? Sí Cómpralo O no No lo compres O sí Cómpralo Sería aguda Grave Drúgula Va con tilde O acento gráfico No No lo compres 16 ¿Le ayudo a mis abuelos? Sí Ayúdalos Sí Ayúdalos Decimos No No Los ayudes Este lo se refiere a los abuelos No No los ayudes Muy bien 16 Continuamos con 17 18 19 24 Más Contesto el teléfono Vamos a decir Sí Contéstalo Este se refiere al teléfono O no No lo contestes Contéstalo Lo contestes Te doy los mensajes Reflexivo Sí Dámelos 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 A mí O no No me los des No No me los des No No me los des 19 Llevo los platos A la cocina Los platos Plural Sí Llévalos Sí Llévalos O no No los lleves No No los lleves Los platos 20 Le regalo Estas camisas A Juan Sí Regálas Un reflexivo Regálas Sé las O no No sé Las regales No No sé Las regales Y ya como La última actividad Para la clase El día de hoy Tenemos este ejercicio Contesta las siguientes preguntas Con la forma correcta Para las órdenes Cambia las palabras Que están resaltadas Por pronombres De complementos Directo O indirecto Vamos en el número uno Dice Busco las manzanas Este va a ser El primer ejemplo Y vamos a usar Tú Nos va a quedar Sí Búscalas O no No las busques Las manzanas Es plural Femenino Y va a quedar Con las Búscalas Esta está en la forma De tú Y no No las busques Muy bien Vamos al segundo Y tercero Ya sabes Si necesita un poco de tiempo Puedes pausar el video Dos Quiere que llame a su hermano Y este es usted Quiere que llame a su hermano Y nos va a quedar Sí Llámelo Sí Llámelo Este lo Se refiere A su hermano O no No lo llame No No lo llame Número tres Tú quieres que yo repase todo el vocabulario Y es con tú Aquí tenemos el tú Tú quieres que yo repase todo el vocabulario Sí Repásalo O no No lo repases Este lo Está haciendo referencia al vocabulario Sí Repásalo O no No lo repases Perfecto Ahora tengo cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vamos a iniciar con el número cuatro Busco las rosas amarillas Usando el tú Vamos a decir Sí Búscalas O no No las busques Las Se refiere a las rosas amarillas Cinco Pongo las flores en la mesa Y el pronombre es usted Vamos a decir Sí Póngalas O no No las ponga Las Se refiere a las flores Sí Póngalas O no No las ponga Seis Tú quieres que yo toque el piano Y es tú Pronombre tú Nos va a quedar Sí Tócalo O no No lo toques Este lo Se refiere al piano Masculino Y es singular Siete Quiere que trapee el piso de la cocina Y es con usted Quiere Quiere usted Que yo trapee el piso de la cocina La respuesta va a ser Sí Trapelo Si Trapelo O no No lo trapee Lo Lo Se refiere al piso de la cocina Ocho Hago las empanadas de carne Hago las empanadas de carne Y vamos a usar el tú Y la respuesta sería Sí Hazlas Aquí está el verbo hacer Sí Hazlas O no No las hagas No No las hagas Tenemos ahora Nueve Diez Once Doce Y trece Recojo las llaves Pronombre tú Vamos a decir sí Recógelas Sí Recógelas O no No las recojas Las Se refiere a las llaves Voy por los niños Sí Vaya por ellos Vaya por los niños O no No vaya por ellos Voy por los niños Sí Vaya Está el verbo ir Voy por los niños Vaya O no No vaya Once Escribo el reporte final Estamos hablando de El reporte final El pronombre va a ser tú Y la respuesta nos va a quedar Sí Escríbelo O no No lo escribas Este lo se refiere a El reporte final Doce Le ayudo al abuelo Es con usted Le ayudo al abuelo Sí Ayúdelo O no No lo ayude Sí Ayúdelo O no No lo ayude Trece Puedo contestar mi celular Con tú Vamos a escribir Sí Contéstalo O no No lo contestes Donde esté Lo se refiere A mi celular Ahora tengo Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho El catorce Empezamos con tú Compro Estas camisas Vamos a decir Sí Cómpralas O no No las compres Cómpralas O no Las compres Quince Tenemos que leer Este libro Y es En plural Ustedes en plural Nos va a quedar Sí Leanlo O no No lo lean El lo se refiere A este libro Dieciséis Mamá Puede usar el computador Y es con el pronombre Tú La respuesta Va a ser Sí Úsalo Sí Úsalo O no No lo uses No No lo uses Donde esté Lo Se refiere Al computador Diecisiete Puedo pasear A mi perro Es con usted Sí Pasealo O no No lo pases Sí Pasealo O no No lo pases El dieciocho Puedo lavar mi ropa Y está con tú Pronombre tú Puedo lavar mi ropa Sí Lávala No No la laves Mi ropa Ropa es femenino Está en singular Sí Lávala Esta es la ropa O no No la laves También este No la laves Aquí sería un la No la laves Bueno amigos Hemos llegado al final De la clase Número once Del uso del subjuntivo En español Una vez más Recuerda por favor Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Comenta y comparte Regálame un like O me gusta Si esta clase Ha sido de tu agrado También te quiero recordar Que active la campana De notificaciones Para que reciba Las alertas Cada vez que subimos Una clase Y recuerda también Imprimir el material Que te dejo Aquí abajo Un enlace Para que imprimas Este powerpoint Es un documento En pdf En una cuenta De dropbox Y yo espero verte En mi próxima clase En donde continuamos Con este fascinante Tema del subjuntivo Mi nombre es Raúl Joven León Y recuerda que Si tienes alguna dificultad Con el material Me puedes escribir A rjoven66 Arroba gmail.com Así que espero Todos tus comentarios Sugerencias Y preguntas En mi canal O en mi correo Personal También quiero Dejarte mis redes sociales De mi canal de español Y mi canal de inglés En youtube En facebook Y en twitter Para que me visites Y bueno Esto será todo Por el día de hoy Agradecer El privilegio De tu tiempo Y espero verte En nuestra próxima clase De este tema Tan necesario O tan importante Que es el subjuntivo Hasta pronto amigos